Venimos trabajando hace tiempo ya en los foros juveniles que venimos desarrollando, fundamentalmente con la Liga de Fútbol Infantil, donde tenemos a más de 3.000 adolescentes que participan en ese espacio. Los invitamos a participar, algunos de ellos hoy vinieron, así que van a estar participando en el Mosaico, pero además diciendo presente a un tema que ellos sienten que no hay espacios donde se los está escuchando, que no hay espacios a veces donde ellos puedan decir lo que les está pasando y tampoco hay una dificultad enorme en lo que tiene que ver con la atención de salud mental y los prestadores de salud. También entendemos y tratamos de construir un sentimiento de que la salud mental se construye en comunidad y de alguna manera apostamos a que los adolescentes tengan lugares donde compartir, donde puedan ir a una plaza, lo deportivo, esto del arte, es fundamental para desarrollar buenas prácticas y que se desarrollen de forma sana y saludable, ¿no? Son adolescencias distintas a las tuyas y a la mía seguramente, ¿no? El tema es que lo que los adolescentes hoy están sintiendo, porque los que venimos trabajando hace tiempo con ellos, es que no están siendo escuchados y que cuando plantean algo en la casa los padres les dicen, pero ¿qué problema vas a tener vos si sos un adolescente? Y también tienen problemas. Tal vez son distintos a los adultos, pero tenemos problemas. Entonces, si nosotros de alguna manera no ponemos la capacidad nuestra de escuchar realmente lo que le está pasando, porque para ese adolescente es lo que le pasa, es muy grave, o es lo que se le termina al mundo realmente, nosotros tenemos que tener la capacidad. Y muchas veces los adultos estamos ensemismados en esta cuestión ligera, rápida, de la vida vertiginosa que no nos dan los tiempos y corremos, cuando llegamos a nuestra casa no tenemos el tiempo para dedicarle a nuestros hijos. Entonces siempre hablamos de que no es un tema de cantidad, sino de calidad.